Un poco en general, ¿cómo estuvo la sesión y de ahí ir desmenuzando el asunto con los puntos particulares, sobre todo de este método que acaban de elegir los integrantes del comité? Pues pues, que se define que sea una propuesta de consejo o de pronunciamiento es que se haga un método interno, un método ordinario, pero bajo ciertos acuerdos políticos que se agregan a esta dinámica de los cinco aspirantes que han estado y han permanecido en la mesa. El primero es que a partir de este gran acuerdo, de la resolución del método, se abra la posibilidad de todos aquellos que quieran nuevamente regresar a la mesa para que sean tomados en cuenta en la discusión de una encuesta que se generará y que de alguna manera va acompañada de algunas herramientas u otros métodos como son Focus Group para dar claridad de quién es la mejor opción o que nos dé el mejor resultado de la encuesta. Una vez que pasemos estos dos temas, entramos al tercero, que cuando tengamos el resultado de la encuesta, quien esté por encima de los cinco puntos sea quien represente al partido y los demás aspirantes se bajarían al apoyo a esta persona. Y si fuera menor a este porcentaje, pues es un empate técnico, entonces iríamos a refrendar a una contienda interna, la discusión del tema. ¿No podría esto abrir algún riesgo, ingeniero, en el sentido de que el primero puede tener cuatro puntos porcentuales, pero en la interna, quien fue el primero a lo mejor no alcance a ganar? No, yo creo que está muy claro el acuerdo político que se ha suscrito y el método que debemos registrarlo el próximo miércoles, más tardar. Y me parece que las voluntades de las partes permiten que en un segundo tramo podamos ir construyendo la ruta crítica, el modelo de cómo se operarían las encuestas, llevar a la discusión estos temas. A mí me parece que está hecha para quien quiera ser y que esté en las preferencias hacia afuera en la mejor competitividad. Si hacia afuera nos dicen que hay dos, tres aspirantes que están en tres, cuatro puntos de diferencia, ¿qué dicen que son competitivos también afuera? Que son competitivos. Entonces, ¿cuál es el siguiente escrutinio? Bueno, sometelo a la dinámica del propio partido para que sean ellos el que defina quién es. De esos dos que están en una competencia muy clara en una encuesta, sea la militar sea la que define. Ingeniero, platicábamos ahorita con Arturo a grandes rasgos del asunto y nos hablaba sobre que no hay todavía detalles de la encuesta, de fecha, de la encuestadora, de costos. ¿Cuándo irán teniendo ya sentido con respecto a esto? ¿Cómo irá la planeación? Yo creo que tenemos que abrirnos como lo hacemos cada lunes, los que siguen posicionados en la mesa política y esperaríamos también de alguna u otra manera a todos aquellos que se quieran agregar, marcando tiempos con mucha claridad y ir dirigiendo la actividad para que tengamos más tardar en la parte de diciembre, enero, ya un resultado claro de cuál va a ser la propuesta que pudiésemos llevar o que pudieran ir a competir en el tema de una elección interna. ¿Quiénes son los que absorberían el costo de la encuesta y cómo podrían integrarse los aspirantes o suspirantes precisamente participar en esta encuesta y cómo pudieran posicionarse? Bueno, los que ya se bajaron, se conocía de dos personas que se habían bajado inicialmente del proceso por no estar de acuerdo con la forma en como se ve llevado hasta el momento precisamente el proceso de elección. ¿Esto es cómo se pudieran, en algún caso dado, volverse a incluir en este proceso? Es simplemente el llamado a cada uno de ellos y tienen el interés de participar. Digo, aquí no estamos en posicionamientos cerrados, la dirigencia debe ser facilitadora de los grandes acuerdos. Me parece que estamos obligados a preguntarles, oigan, de acuerdo a esto que sacamos en consejo y de acuerdo a que la mesa política que se sigue manteniendo abre la oportunidad de que todos aquellos que se bajaron o los que no se han bajado pero andan por ahí con un interés de participar, se integren para entonces sí, arreglar una ruta que permitiera tener tiempos, formas definitivas que nos permita transitar a todos por igual. Hubo fuertes cuestionamientos por parte de algunos consejeros en cuanto al tema de la participación de la militancia. Se hablaba inclusive de los costos que podía involucrar una contienda interna sin consultar a la ciudadanía. ¿Esto fue tomado en cuenta de manera previa por el comité? Bueno, fue tomado en cuenta que si se hubiera ido tal vez por el método ordinario sin ningún acuerdo político como los que se generaron, por supuesto que pudiera haber por ahí ciertas fricciones. Pero hoy los cinco aspirantes que están en la mesa tuvieron el gesto de generosidad de decir, oigan, no pasa nada, súbanse los que quieran, intérense y careen, vamos a hacer el careo de quién es el mejor posicionado. Me parece que la decisión que hemos tomado es un acuerdo político que permite hoy nuevamente oxigenar este proceso rumbo a la humanidad. Ingeniero, ¿el partido sabe ya cuál es la postura o si tienen alguna postura distinta a la que ya había expresado el senador Octavio Pedrosa con respecto a este proceso en específico? El partido, bueno, ya será el propio Octavio que defina. Digo, ahorita se abre la claridad para todos los que en su momento dieron su propio posicionamiento. En política no podemos tener celos ni recelos ni posicionamientos fijos. Cada quien tiene y obligado está a tomar sus propias decisiones. Creo que ahorita nuevamente ponemos en la mesa una cuestión que nos viene a oxigenar en un proceso que los posicionamientos de los aspirantes se habían un tanto cuento radical. El hecho de que Octavio Pedrosa haya salido precisamente de la sesión siendo el consejero de la reunión o de las asambleas que se tuvo hoy, ¿sería un indicativo de que quisiera volver a participar? Bueno, eso es una especulación. Yo creo que es igual de un problema familiar o un compromiso familiar. Eso no indica nada. Creo que no es como hablar en corto, poner la dinámica con la certeza y definir ahí si voy, no voy, me interesa, no me interesa. O sea, con esa claridad. A este nivel político que hemos llevado a la mesa me parece que tenemos que por tanto estar construyendo firmeza, unidad y con claridad la mejor propuesta que tiene el partido y con los acuerdos políticos y con la obligación que tenemos de informar de qué método se va a definir para la gubernatura y que ya lo tenemos. Tenemos todos los ingredientes para que esto se vuelva a generar una dinámica con armonía y de piso parejo para todos. Por ahí había un mensaje, perdón, había un mensaje por parte del ingeniero Mario Alcampos como representante de los aspirantes que ayer se reunieron precisamente para discutir este tema y generar este tipo de acuerdo. ¿Por qué no se pudo dar lectura a este mensaje por parte del que se había mencionado que iba a ser el representante de los aspirantes ante el Consejo? No, lo que pasa es que en un sentido estricto el órgano deliberativo es el Consejo. Entonces siempre por respecto al Consejo tenemos que pedir la intervención de alguna persona que no sea representante o por parte del Consejo. Me parece que, y declino yo a esa propuesta porque además queríamos facilitar el tema de lo que se está construyendo, pero me parece que también los elementos que tiene esta Presidencia y tomé la determinación de declinar esa propuesta que al final de cuentas, me da, vamos a agradecer a que todos vayamos por el buen camino.